He intentado tanto, tanto He luchado por tu amor Lo único que quiero es tu cariño Lo único que falta eres tú Ya no sé ni cómo vivo Hoy me siento tan perdido Ya soy como aquel niño Que lo único que hace es llorar Eres tú ¿A quién mi corazón entregaría? ¿Por quién lo dejaría? Todo Eres tú Mi cielo, mi universo Eres mi único amor Y es que estoy de ti Enamorado Enamorado Ya no sé ni cómo vivo Hoy me siento Hoy me siento tan perdido Enamorado 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 Enamorado